Importante vínculo con el sector rural, con el sector menos favorecido por todas las políticas del gobierno, que también se merecen un desarrollo y pienso que la universidad con su modelo es el modelo ideal para llegar a ese desarrollo. En mi propuesta, yo lo fundamento en la calidad, en tratar de que la universidad haya después de 33 años de servicio a la comunidad costarricense, también tengamos la posibilidad de brindarle programas de calidad, servicios de calidad, y por supuesto eso lo logramos con el desarrollo de los centros universitarios, que es una de las tareas fundamentales a desarrollar como políticas en el nuevo consejo universitario. El nacimiento de los programas de posgrados le da un gran impulso a la universidad en el posicionamiento y eso hay que aprovecharlo para maximizar las ventajas que tenemos como modelo. Es muy importante que tengamos presentes de que, no tengo cifras en este momento, pero si hay una gran cantidad de gente que se ha graduado en posgrados en la universidad estatal a distancia y han sido exitosos en casi todos los campos. El otro asunto importante es que, de forma casi inmediata, es importante establecer políticas de una descentralización y desconcentración de las funciones que desarrolla la gestión universitaria. Es prioridad para dar un mejor servicio que desconcentremos y descentralicemos la universidad. La universidad ya es de la comunidad, no es de Sabanilla, es muy importante tener presente que nuestro compromiso es con la sociedad costarricense, es una responsabilidad social universitaria, es otro de los enfoques modernos que yo estoy impulsando, desarrollando la academia, el impacto social, la investigación fundamental para todo el proceso de desarrollo, de calidad, la integración de la academia, la investigación y la extensión. Y por supuesto, articulada con las regiones, con los centros universitarios, y así llevando a cabo todo un planteamiento de desarrollo comunal y de los estudiantes y de las comunidades. Es muy importante también tener claro que sin capacitación, sin formación docente, no es posible desarrollar calidad. Entonces, es muy importante tener un programa, una política o políticas que tengan que ver profundamente con la capacitación de los docentes, y cuando hablo de docentes, no es sólo el profesor, es el encargado de cártera, es el encargado del programa, es el vicerrector, somos los profesores, somos todos los que trabajamos en el campo de la docencia, los que estamos obligados a formarnos, a perfeccionarnos y a ser cada vez mejores. Mirema ha sido una universidad estatal a distancia, mejor para todos y para todas. Con eso termino, y esa es la última presentación de mi candidatura, espero salir electo y cumplir con todas las expectativas que tenemos de la universidad para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, estuvo muy bien con el tiempo. Don Franklin Salas. Gracias, don Alman. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Francamente cansado, nunca creí que esta aventura hacia el Consejo Universitario fuera tan trabajosa desde el punto de vista de ir a muchos lados, francamente estoy descubriendo que no soy político porque no me gusta repetir las mismas cosas todo el tiempo y en esto el discurso tiene que ser claro, concreto y conciso. Pero bueno, mi razón fundamental para participar en esta contienda, que de hecho como decía don Alman, es muy, muy, muy importante. Los que salgan o salgamos electos para el Consejo Universitario, debemos tener conciencia de que el Consejo Universitario es un órgano muy importante en la universidad, muy importante en marcar la pauta, en marcar el norte y que no sea solo tarea de la rectoría, el decidir hacia dónde tiene que ir esa universidad. Y yo ando pregonando por todos lados que esta universidad necesita un cambio, necesita un cambio fundamental en la forma de hacer las cosas. Necesitamos una organización moderna, una organización ágil, una organización eficiente y qué necesitamos para eso. Bueno, lo fundamental creo que es fortalecer la academia, si fortalecemos la academia, fortalecemos a la universidad, porque nuestro principal negocio, nuestro producto fundamental, son los profesionales que salen todos los años graduados de la UNED. Y alguien hablaba aquí de calidad, pero ¿qué es calidad? ¿Alguien puede decir que hay un concepto solo, único de calidad? No, calidad es una cosa para mí o es una cosa para el compañero que está a la derecha y otra cosa para el que está a la izquierda probablemente. Lo importante de la calidad es no hablar solo de calidad, sino desarrollar tareas que vayan a mejorar constantemente la calidad y en este caso de nuestro principal producto, de nuestros profesionales, porque mientras mejores sean los profesionales, mayor demanda van a tener los profesionales de la UNED y mientras mayor demanda vayan a tener los profesionales de la UNED, más trabajo vamos a tener nosotros, gracias a Dios, porque sin los estudiantes que se matriculen en la universidad, nosotros no tendríamos trabajo, no estaríamos aquí. Si ellos estuvieran en otra universidad, que hay muchas universidades que le ofrecen la seca y la meca, entre ellas muchas universidades privadas, nosotros no tendríamos trabajo, probablemente sería la mitad o un cuarto del personal que hay actualmente, que un señor concejal dijo hace dos semanas que éramos dos mil ochocientos funcionarios. Pero para fortalecer la academia, ¿qué necesitamos? Yo creo y ando pregunando por una reestructuración organizacional inmediata en la universidad, que le haga una organización eficiente, que le haga trabajar por una planificación orientada a resultados, que le haga que trabajemos como grupos autodirigidos, como equipos autodirigidos, que haya descentralización en esta universidad, efectiva, descentralización administrativa, descentralización financiera, autonomía, autonomía en las escuelas, autonomía administrativa, autonomía financiera, autonomía también en quienes le dan la cara a la universidad, porque a veces nosotros pensamos que nosotros somos la universidad, pero ¿quiénes en realidad son los que le dan la cara a la universidad en todas las zonas del país? Son los centros académicos y son los tutores que contratamos la mayoría del tiempo, entonces ahí tenemos que perseguir la calidad también y la calidad se da con mejor infraestructura, pero fundamentalmente se da con profesionales mejor preparados, con profesionales más capacitados, con profesionales que vayan a hacer posgrados, pero yo he puesto el ejemplo en los foros a los que he ido, de que esta universidad está siendo como aquella persona que quiere abarcarlo todo en un trabajo y por abarcarlo todo no hace nada bien. Creo que debemos repensar esta universidad, debemos realmente repensar cuál es nuestra misión fundamental, que algunos compañeros la dijeron ahora, y volver a ser esa alternativa para la gente de las zonas rurales, a esa gente que tiene esa aspiración de una vida mejor, de llegar a ser profesionales y mejorar su calidad de vida, de ser la respuesta por sus características de trabajo y responsabilidades. Gestión con responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Franklin. Don Milton. Gracias, don Holman. Buenas tardes, compañeros y compañeras que nos acompañan hoy acá. Yo, por formación profesional, me gusta ser muy puntual, muy concreto. Los contadores públicos dictaminamos un estado financiero de una empresa multinacional en dos páginas, entonces me gusta ser muy puntual. ¿Por qué me propuse el consejo? Me pareció que es importante ya a estas alturas de mi vida darle algo más a la universidad. He tenido la experiencia laboral de estar en muchas otras directivas. Y bueno, hay una realidad, uno no puede llegar aquí a ofrecer que va a hacer cosas. No, no, usted llega a un grupo de personas que tiene que tener la capacidad y el liderazgo para convencerlas de lo que usted plantea es lo correcto, si no, no hace nada. Entonces hay que tener esa, muy clara esa situación de que uno tiene que tener la capacidad para convencer a los demás y a los demás de que lo que uno plantea es lo correcto y se lleva adelante. Como lo dice don Franklin, las organizaciones tienen que reinventarse todos los días. Vemos en un mundo que lo único permanente es el cambio. Y la universidad tiene procesos, bueno, apaquidérmicos, anquilosados. Hay que cambiarlos. El primer sistema de información, el sistema de información nuestro es terriblemente anquilosado. Uno pasa como encargado de programa de cátedra todo el día en labores operativas porque el sistema de información es tan, tan deficiente que no permite que el mismo sistema sea inteligente y haga muchas labores que deberían ser automatizadas y que hay que hacerlas a mano. Entonces eso le resta mucho tiempo a los encargado de cátedra de programa para investigar que es una cuestión muy importante. Y es que yo no consigo, un banco tiene 3 millones de clientes y tiene sistemas automatizados. Nosotros manejamos 28 mil alumnos y no hemos podido desarrollar un sistema que maneje una población tan pequeña, es increíble eso. Y yo creo que en los compromisos con SINAE acabamos de acreditar la carrera de contabilidad pública pero uno de los compromisos importantes que hay que cumplir a cortísimo plazo es ver qué hacemos con eso. Si es que es una inversión fuerte, se hace. Y eso es un problema fregado. Estamos en una crisis y resulta que yo estoy en la Comisión de Valores de la Universidad nombrado hace como 4 o 5 años y hace 2 años no se reúne. No se reúne en la Comisión de Valores, yo no sé qué pasa. Deberíamos estar ahora permanentemente reunidos. Todas las semanas, ¿qué está pasando con eso? Yo siempre pedí estado financiero de la universidad y en esa comisión nunca me lo dieron porque siempre como que la contabilidad anda como tremenda atrasada y eso no puede ser. Yo vengo de la banca y ahí 5 días la SUGEF obliga a un banco a cerrar los estados financieros. Y a tomar decisiones. Entonces esas cosas hay que ir arreglando aquí para ser eficientes y eficaces. Tenemos que hacer una comisión de controlar los gastos. No por controlar, sino porque no pueden darle la deriva a eso. Cada día es más complicado el conseguir fondos. Hay que ser muy creativos también para conseguir fondos por nuestro propio medio. Recuerdo que hace un par de años fuimos tres profesores de la Escuela de Administración a dar unas charlas a Juve Sur y logramos una donación casi de 100 millones de colones. O sea, la universidad tiene un potencial en su gente increíble, ¿verdad? Y las empresas cada día están más ayunas de esa colaboración de la universidad en capacitar a su gente. Pero tenemos que explotar eso con la capacidad que tenemos. También hay que apoderar a la gente. Es posible que en una escuela de administración, un encargado de cátedra no dejan a potenciar a nombrar a su personal. Es como si fuera un siervo de gleba, ¿verdad? Si el de arriba le pone la bendición, usted como encargado de cátedra es responsable de su gente y no le permiten nombrar a su gente. A lo más absurdo del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es una concentración de poder tan pregada, es una pirámide donde la gente no se empodera. Hay una empresa donde la gente no se empoderada. Bueno, no funciona simplemente, ¿verdad? Es decir, aquella cosa es un nudo gordiano que para atrás ni para adelante. Hay un libro muy bonito que se llama El Poder de Decisión de Disney. Es bueno, conocerlo como empoderando a la gente las organizaciones se vuelven mucho más eficientes. Y bueno, todo eso hay que convencer a la gente de que es bueno hacerlo. Y hay que hacerlo. O sea, no uno puede quedarse en los laureles. Y hay que seguir con el proceso de acreditación de carreras, que eso implica costos muy altos. Y procesos muy costosos también. Y bueno, seamos honestos. La situación del país va a seguir pregada, ¿no? Así que no pensemos que la lucha hacia futuro para obtener más recursos del PES va a ser fácil. Pero si nosotros damos el ejemplo de llevar indicadores de eficiencia, de llevar controles de gastos, de ser cada día más eficientes y eficaces, pues tenemos la moral para obtener más recursos por la población tan grande que atendemos. La extensión aquí hay que fortalecerla mucho, es importantísimo, ¿verdad? Principalmente ya este país está volviendo un país de la tercera edad. Y bueno, esa población necesita, yo ya paso y voy para allá, mucha colaboración de las universidades públicas en capacitarlos, en darles una mejor calidad de vida, ¿verdad? La Júbica de Costa Rica en eso sí lo reconozco, ellos hacen mucha, mucha extensión de ese tipo, y qué bueno, ¿verdad? Y a las poblaciones marginales que no lo podían hacer si no tuvieran esas posibilidades. En resumen, esa es mi posición, ¿verdad? Casi darle un toque gerencial a ese consejo, ¿verdad? La formación mía ha sido en eso, ¿verdad? Y también tener la capacidad para uno vender sus ideas y estarse permanentemente retroalimentando lo que está pasando en el entorno. Y el recurso humano hacerlo inteligente, porque una empresa que tiene su recurso humano inteligente es una organización inteligente, para eso la necesitan capacitarlo, y para capacitarlo se requiere tener recursos. Y para tener recursos hay que usar adecuadamente lo que ya tenemos, ¿verdad? y llevar controles adecuados de indicadores de eficiencia que logren ese objetivo plenamente. Eso es más o menos, a grosso modo, mi pensamiento y les agradezco su atención esta tarde. Muchas gracias. Bueno, cerramos el ala derecha con doña Ilse Gutiérrez. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. No sé cuántos radioescuchas tenemos en el aire. 14. Bueno, yo creo que tenemos alrededor de unas 30 personas, tal vez, que nos están escuchando y que posteriormente me imagino que podrán accesarlo. Agradecerle a don Olman y a su grupo de asesores por haber organizado este espacio, a los directores y jefes de los distintos programas y a los radioescuchas que tienen la amabilidad de conectarse a través de Onda UNED. Yo creo que, escuchando a los compañeros, queda evidente la necesidad de trabajar desde el Consejo Universitario y en discusión crítica, reflexiva y objetiva con el rector, con el fin de encontrar esas políticas universitarias que estén adecuadas para esa UNED en los próximos 10 años. Yo creo que eso queda evidente. Y la planificación y su respectiva gestión, yo creo que tendrá que ser mucho más rigurosa, trabajar más, esa comprensión de trabajar más con esos sistemas de indicadores, trabajar más esa planificación curricular, acentuando en cuáles son esos porcentajes de materiales didácticos, que van a ir en forma física, en forma digital, cómo vamos a aprovechar ese modelo de educación a distancia, desde los programas de videoconferencia, fortalecer esa plataforma virtual, que yo creo que ya en el modelo de educación a distancia no puede ser voluntario, sino que tenemos que hacerlo ya mucho más dinámico dentro del actual modelo de educación a distancia y así optimizar recursos. Yo creo que el hecho de modernizar y dinamizar esos procesos de enseñanza-aprendizaje y sus respectivos evaluaciones de aprendizajes, porque tenemos también que pensar que tenemos que modernizar esa evaluación de aprendizajes, nosotros tenemos que también ir pensando que ese modelo debe practicarse con plena comprensión de cada una de las escuelas y los sistemas y el sistema de posgrado. Yo todavía no puedo llegar a decir que todos los tutores de nuestra universidad conocen el modelo de educación a distancia, lo practican, lo interiorizan, no sé si todavía puedo llegar a decir de que tienen plena conciencia de lo importante que es planear esa comunicación con el estudiante durante el cuatrimestre. Lo digo, profesores, tanto de las escuelas como del sistema de posgrados. Yo creo que hay que identificar formas de gestión, eso ya lo han dicho los compañeros, pero para optimizar el presupuesto, el presupuesto es uno, no podemos hacer mucho, los problemas son reales y tenemos que ver de qué manera vamos optimizando ese presupuesto. Yo creo que también el hecho de haber mantenido en mi discurso, cuando decía mantener la mirada a los centros universitarios, una vez que ya visité los centros universitarios, logré 13 centros universitarios, yo creo que me quedé corta, porque en realidad con las giras logradas en esos centros universitarios, me doy cuenta que los de las oficinas centrales, los que tenemos que reconocer e interiorizar ese gran cambio que han tenido los centros universitarios, sus posibilidades hacia la regionalización, su responsabilidad con las comunidades educativas, cómo han desarrollado esos programas de extensión, se han fortalecido como profesionales, me sorprendió muchísimo la administradora del centro universitario de Punta Arenas, tenemos una doctora académica, reconocido, eso me parece importantísimo. Otro punto importante, yo creo que la universidad y su función social debe cambiar, yo creo que eso ya quedó evidente con todo este recorrido que hemos hecho todos los candidatos, pero lo que sí quisiera que acentuáramos en el consejo universitario es ese eje de comunicación educativa, yo siento que queda evidente que debemos poner más atención también a los tutores, darles mayor capacitación, el apoyo para disminuir esa barrera digital, en ese sentido siento que el consejo universitario debe también fortalecer el centro de capacitación, yo creo que va a ser uno de los pilares fundamentales para avanzar en ese modelo de educación a distancia. Con respecto al sector estudiantil, yo conversé con varios estudiantes de las asociaciones, en los centros universitarios y en la Federación de Estudiantes, y yo creo que es muy importante mayores espacios en ese currículum vivo universitario, porque ellos deben comprender la realidad social, económica y cultural, para que puedan formarse ya un criterio crítico y riguroso como profesionales, y así nosotros cumplir como universidad, eso es formación política, o sea, un estudiante que comprende la realidad, eso es formación política. Con respecto a la investigación y la extensión, me han llamado la atención de que no lo tengo dentro de mi discurso, pero yo lo tengo totalmente integrado en la comprensión de que nosotros tenemos que comprender que esa discusión y ese papel se juega desde el modelo de educación a distancia, y yo creo que debemos lograr una excelencia académica como universidad. Quiero un mayor compromiso también por parte de un llamado a todos los universitarios, estudiantes, académicos, administrativos, técnicos y profesionales, a fortalecerse en su rama de especialidad y acerca de la modalidad de educación a distancia. Yo creo que eso debe ser un llamado también del Consejo Universitario, una política clara. En cuanto al sector administrativo, me dio también claridad en las visitas que hice, en la importancia del papel, de su papel en el modelo de educación a distancia, y me solicitaron muy específicamente en el taller de editorial, y me pareció muy importante que se trabajara más por el fortalecimiento de la persona, o sea, la persona como tal, como todos nosotros, mayores posibilidades para comprender la importancia de la recreación, la salud y las relaciones interpersonales. Yo, por ahora, ese es mi aporte y agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, no he dicho que… se me ha olvidado un lapsus, que lo recuerda Ilse, sí, efectivamente estamos con la cobertura que está haciendo el daunet, y tenemos 14 personas que están conectados. Quince ya. Quince. Muy bien. Poco a poco. Bueno, es uno de los aspectos novedosos que tiene esta elección, de gran valor. Don Oscar Bonilla. Muchas gracias. Creo que ahora seguimos los izquierdistas. Yo quisiera retomar aquí una idea que en algún momento me parece que se la escuché a don Mario Molina, que me parece que este proceso ha sido importantísimo para la universidad. Me parece que los diferentes candidatos al Consejo Universitario por las diferentes vicerrectorías han hecho aportes valiosísimos para reorientar el norte de esta universidad. Y valdría la pena aquí que tal vez don Sebastián pedirle que pudiera hacer una síntesis sobre las diferentes presentaciones que se hayan hecho y que esto pudiera servir como insumo a los que finalmente resulten electos, porque hay ideas extraordinarias para tratar de implementar. Con ese preámbulo yo debo decirles que después de visitar las diferentes dependencias y centros universitarios y reunirme también con profesores y estudiantes, pues yo me encuentro sumamente preocupado. Me encuentro sumamente preocupado porque veo que la universidad después de 33 años no ha podido articular la relación entre docencia, investigación y extensión. Seguimos las tres funciones básicas de la universidad cada uno por su lado. Ustedes saben que prácticamente la labor de las escuelas se centra en la docencia y que prácticamente existen muy pocos espacios para realizar investigación y extensión. No obstante lo anterior, existe un acuerdo de creación de la Vicerrectoría de Investigación donde se le asigna a la Vicerrectoría de Investigación un presupuesto del 2% del FESA. Aparte de eso se le agrega el 10% de la Ley 8457 y aparte de eso se le asigna un 25% de los fondos que la UNED le traslade a la Fundación de la Universidad a distancia. Bajo esa perspectiva a mí me parece que sí tenemos suficientes fondos para poder nosotros liberar cargas y poder desarrollar investigación y la extensión. Me parece que falta articulación, me parece que falta voluntad para coordinar actividades de investigación. debo decir que uno de los problemas importantes que tiene esta universidad se concentra en la generación de conocimiento. Hemos venido creando posgrados eminentemente profesionales que si bien es cierto son importantes y que eventualmente así lo ha pedido el mercado pero que no están generando el conocimiento en una forma suficiente. Hay que crear cátedras de investigación y hay que crear cátedras de investigación en los posgrados e institutos de investigación en las escuelas. He lanzado una alerta en el sentido de que me ha venido preocupando la calidad académica de algunos de los trabajos finales de graduación y de las tesis de posgrado. Hay que meter a nuestros profesores en la cultura investigativa. También me preocupa enormemente que en una gran mayoría de nuestros profesionales egresan y no concluyen su trabajo final de graduación y tesis porque no tenemos el debido acompañamiento. Pienso que la situación presupuestaria de la UNED es difícil y nos va a impactar en el corto plazo. Sin embargo debemos de tener claro y conciencia que la universidad está gastando 500 millones de colones en libros que se compran editoriales externas. Eso me parece señores que nos debe llevar a la meditación. No es posible que una universidad que cuente con el personal idóneo para producir materiales, que contemos con una de las mejores editoriales y que aparte de eso tengamos el recurso humano en las escuelas estemos comprando libros. Libros a los cuales estos son destinados a sistemas presenciales. Libros a los cuales hay que hacerles guías especiales para el autoaprendizaje. Me parece que no se vale que nosotros estemos teniendo un costo tan alto como el de 500 millones. Hay que revisar también algunos proyectos en los cuales está la universidad trabajando. Uno de ellos es el CONED. No es posible que los estudiantes estén pagando el 25% de los materiales que les estemos entregando. Eso no puede ser. Me parece que eso hay que revisarlo. El otro aspecto que me preocupa es el crecimiento que ha tenido esta universidad en cuanto a funcionarios. En los últimos 10 años los funcionarios pasaron de 1.200 a 3.600 funcionarios. Yo debo decirles que con 3.600 funcionarios la UNED de España atiende a 250.000 estudiantes. Me parece que eso nos debe llevar a nosotros a la reflexión y a la meditación. No quiero ser reiterativo pero aquí tenemos que crear un foro de reflexión de meditación donde nos podamos sentar absolutamente todos los funcionarios a visualizar hacia dónde debe ir esta universidad. Nos preocupa enormemente que esta la hora que esta universidad no tenga un plan de desarrollo. vean ustedes que ese ha sido uno de los puntos que el gobierno está tomando como caballo de batalla para no aprobar los fondos del FESA. Hoy en uno de los correos salen una serie de inquietudes principalmente de los profesores en cuanto a los excesos de cargas en cuanto al no reconocimiento de horas viajes en cuanto a los excesos de exámenes por calificar esta es una problemática sumamente vieja que me parece que ya hay que darle una solución de esto estamos hablando no sé 20 25 años y me parece que seguimos sobre una problemática a la cual la universidad no quiere como se llama darle la solución de vida para reiterar agradecerles a todos también a los compañeros me parece que han sido respetuosos con cada una de nuestras presentaciones y nuestras exposiciones y yo creo que aquí el gran ganador indiscutiblemente son la universidad y sobre todo los estudiantes que a veces no queremos darle la verdadera importancia que ellos se merecen en nuestro sistema muchas gracias muchas gracias don Oscar eso Mario un saludo a doña Jenny también que llegó al final doña Jenny por favor bueno muy buenas tardes a todos y a todas le decía a don Oscar que prácticamente de las personas que estamos reunidas en esta sala he conversado prácticamente con la mayoría yo creo que solo con don Mario Valverde no he tenido la oportunidad de conversar y con don Humberto creo que son las dos personas con las que no he podido conversar o que no hemos compartido algún espacio de reflexión para mí es muy importante y valioso estar en esta sala compartiendo con compañeros y compañeras de la vicerrectoría académica gracias a la convocatoria de don Olman porque es la vicerrectoría el grupo el colectivo que yo a quien me he postulado para representar y para mí es un gran compromiso asumir esta gran responsabilidad de tener mis compañeros y compañeras de la vicerrectoría un equipo de apoyo mi plan de gestión ya lo he divulgado y lo he conversado con la mayoría y con los que me quedan con mucho gusto lo puedo someter a su valoración entonces este espacio que me da don Olman quiero tomarlo para reflexionar sobre dos cuestiones y que para mí son importantes en esta vicerrectoría la primera es cómo pienso la educación a distancia eso es muy importante cómo la pensamos para mí la educación a distancia en este momento y a futuro es la forma el modelo por excelencia para acceder a la educación superior y en este momento la UNED muy importante es que retome el ideal el ideario de su creación para modernizarse y cerrar brechas eso es una de las grandes retos de la universidad cerrar brechas cómo pienso la UNED pienso en una UNED interesada en difundir el conocimiento con equidad como lo dije en mi presentación con sensibilidad que permita mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de los funcionarios y funcionarias y comprometida con el desarrollo de ideas y proyectos que constituyen la vida académica de las universidades en una atmósfera de estudio compromiso y libre comunicación para todos y todas con equidad la segunda el tema que quiero conversar es cómo pienso entonces a la vicerrectoría académica y su presencia en el consejo universitario considero y creo que pueden y que ustedes compartirán que la academia debe remontarse en la UNED para conjugar la investigación la docencia y la extensión y realmente constituirse en una oportunidad de desarrollo de las regiones desarrollo para los estudiantes y también un espacio de superación para los funcionarios un espacio de crecimiento para el desarrollo la satisfacción y la participación con equidad casi que prácticamente cada uno de los candidatos y candidatas que podamos pasar al frente a hablar sobre los puntos que nos han llamado más la atención tienen que ver prácticamente con que en este mes hemos logrado realizar un diagnóstico informal de la institución que la verdad cuando que los podemos conjugar todos esa serie de ideas vamos a compartir y estar de acuerdo casi que prácticamente en la mayoría porque hay una gran participación de todos los funcionarios y de funcionarias de la institución con miras realmente a mejorar el desarrollo institucional como proyectos podemos hablar muchas ideas yo creo que lo más importante en este momento como apuntaba don Oscar es el plan de desarrollo institucional que nos permita marcar la ruta de trabajo esas áreas críticas y esos procesos que se deberán de generar en esta institución de manera prioritaria partiendo de la planificación el desarrollo y la innovación tenemos que hacer realidad los proyectos de la vicerrectoría académica a partir de ese plan de desarrollo institucional hacer realidad los ejes transversales de la universidad y retomar la relación docencia posgrado también es un tema que tenemos que abordar de manera prioritaria los modelos tutoriales la carga académica tenemos muchos retos y mucha innovación que realizar en esta institución que entonces nosotros tenemos que favorecer la participación y la toma de decisiones en este nuevo retos que se nos plantean en un momento coyuntural para la institución muchas gracias muchas gracias doña Jenny el último participante de la academia don víctor por bien buenas tardes a todos y a todas cuando la vicerrectoría académica me invita a participar en esta reunión faltando un día para las elecciones lo veo con extrañeza y lo agradezco porque lo tomo como una despedida que nos hace el conviaca a todos los candidatos muchas gracias pero sin embargo vamos a exponer algunos de los conceptos que nos han caracterizado y que los hemos propuesto por todo el país mi planteamiento entonces ha sido crecer desde que comencé a hablar aquí fue una academia para crecer una extensión para crecer una investigación creciendo una universidad no estancada sino en proyección es función del concejal universitario entonces fijarse en las unidades ver los requerimientos que ellas hacen técnicos y luego viabilizarlas a nivel político y finalmente aprobarlas se plantea entonces una universidad con uso de la técnica porque en estos momentos se gastan 150 millones de colones en la elaboración de materiales de matrícula los folleticos de matrícula habrá que hacer un estudio para ver cuántos se votan y cuántos folletos de verdad deben producirse en papel porque he hablado por toda la universidad porque he sido asesor del grupo M del grupo monje y la universidad vive otra realidad que la que vive el comercio el comercio no le quedan MP3 sino le quedan MP4 en todo el territorio nacional y en la UNED se habla del pobrecito que no tiene acceso digital del otro lado bajan las canciones y bajan textos y bajan todo aquí no aquí no pueden bajar textos hay una Costa Rica diferente no sé si es que estamos viviendo una Costa Rica descontextualizada pero viera que la Costa Rica que yo conozco es muy diferente y no por pobreza porque pagan 5 mil pesos y siguen pagando 5 mil pesos por mes y tienen los adelantos técnicos más sofisticados con otras personas he compartido la alegría que muestran las comunidades cuando se les visita y se les dice que hay otra probabilidad y otras formas de contratación para que los tutores no lleguen tarde y para que los tutores no falten sino que hay otras formas de contratación con tutores porque es negarse a sí mismo con tutores del pueblo una universidad que hace 33 años que forma profesionales en los diferentes lugares y no contrata tutores de esos diferentes lugares se desacredita a sí mismo vengo de ver con entusiasmo que las personas oían un discurso que les hablaba de acreditación y de calidad mi posición es la de un profesional que ha crecido con la universidad y he crecido hasta manejar las políticas académicas de un país como República Dominicana y quiero que la UNED crezca y se proyecte hay muchas cosas que hacer desde la academia entonces como decía nuestra compañera Jenny quisiera ver proyectada la institución como un centro académico de debate promoviendo el pensamiento crítico y el análisis de grandes problemas globales mantener programas de autorreflexión y autoevaluación y autocrítica académica y desarrollar el sistema de evaluación de docentes sustentado en criterios de formación docente en políticas pedagógicas ligadas a políticas académicas que sustenten propósitos de formación acordes a las características de nuestra población estudiantil construir herramientas conceptuales teóricas metodológicas y actitudinales que permitan al estudiante la apropiación creación y comunicación del conocimiento asumir la investigación formativa como estrategia pedagógica orientada al desarrollo de competencias trabajar con tecnologías para favorecer el desarrollo de estas competencias inclusive en líneas administrativas terminar de construir un instrumento que está totalmente malo que son las cargas académicas reconceptualizar en forma dinámica las prácticas pedagógicas y reconocer al estudiante como sujeto activo vengo de visitar las oficinas y de oír a personas con ideas estupendas para cambiar la educación a distancia vengo con entusiasmo de ver a los jóvenes estudiantes trabajar con los materiales digitales que ha preparado la universidad vengo con entusiasmo y vengo con entusiasmo para cambiar si usted quiere crecer apóyeme con su voto gracias muchas gracias a los compañeros que quedan de la académica bueno le voy a pedir a los compañeros que se postulan para como concejales externos don carlos carvajal don orlando morales doña maria eugenia paniagua por favor y don jorge que se incorpora para efectos técnicos le agradecemos la mayoría de candidatos tal vez su posición si está bien pero los demás que se sienten de este lado por favor bueno empiezo por mi izquierda don carlos carvajal muy buenas tardes compañeros del consejo de la vicerectoría académica candidatos externos e internos al proceso de elección de concejales de nuestra universidad y a los radioescuchas he distribuido lo que es el plan general de trabajo el cual está señalado en seis grandes temas de cada uno de estos temas puedo decir que hay desde luego subtemas hay actividades y hay tareas si estuviéramos haciendo un proceso debidamente planificado para llevarlos a cabo por efectos del tiempo entonces haremos un resumen un enunciado de cada uno de esos seis grandes temas y algunos comentarios de cada uno de ellos con mayor amplitud en el tema uno por ser el tema académico y el tema dos el punto que también me gusta hablar al respecto primeramente también decirles que tengo una experiencia de 28 años en el Banco Popular y Desarrollo Comunal donde me inicié como analista de crédito y concluí como gerente general y también tengo la experiencia académica aquí en nuestra universidad continua de 26 años 23 años de ellos como tutor y tres años como encargado de cátedra repito continuos de tal manera que he vivido prácticamente gran parte de la vida institucional me liga esta universidad un conocimiento que se inicia desde el momento en que veo una solicitud de crédito allá en el banco y conozco los estatutos y entonces decido seguidamente incorporarme como tutor allá por el año 79 soy de formación de licenciado en administración de negocios y contador público autorizado así es que en las propuestas voy a puntualizar porque más que todo voy a presentar concretamente en cada una de ellas pues alguna propuesta para que nuestra universidad se engrandezca en cuanto en cuanto a los tutores y mejores condiciones lógicamente aquí ya se han dicho muchas cosas pero podemos sintetizar en que debemos mejorar el transporte los viáticos las herramientas tecnológicas que deben de tener los tutores la capacitación y desde luego el viejo problema de la carga académica en cuanto al punto número 5 apoyo al bienestar estudiantil deporte y la cultura básicamente ahí razonado el hecho de que es importante sobre todo en la escuela de educación crear una licenciatura en recreación deporte y salud sobre todo para ampliar nuestra oferta académica y como un elemento importante al apoyo también del desempeño de nuestros trabajadores profesionales y en general todos los funcionarios en cuanto al punto número 4 mejorar la investigación y la evaluación para obtener resultados eficientes y oportunos a corto plazo he enfatizado en las diferentes intervenciones que la oportunidad es algo que nos ha faltado nos ha ganado la carrera la universidad privada con la apertura de una cantidad de carreras y con la investigación en algunos campos entonces me complace sí de que se esté dando en alguna medida un nuevo un nuevo un nuevo aire un nuevo concepto a la investigación a través del proyecto de BIPLADE la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo y de ahí expreso mi apoyo al BIPLADE especialmente porque es un esfuerzo integrador ahí vamos a tener presente la investigación la planificación la programación la presupuestación la organización y especialmente lo que es la evaluación y la innovación este proceso que hemos abandonado de planificación va a ser muy importante en esta etapa de inflexión en que en cierta medida se encuentra nuestra institución lástima que no nos queda tiempo pero sugiero en la escuela de ciencias exactas y naturales la creación de las carreras tecnológicas principalmente ya ustedes saben como telemática teleproceso telecomunicaciones e ingeniería el mejoramiento y la estructuración de un centro modelo para los centros académicos que han nacido en una escuela o un colegio y eso no ha mejorado nuestra imagen entonces mejorar la imagen a través de esas mejores instalaciones físicas para concluir debemos también mejorar actualizar revisar el estatuto debemos los concejales dedicarnos más a política y menos a lo administrativo y sobre todo los concejales dedicar más tiempo a nuestra universidad donde yo ofrezco suficiente tiempo para dedicar hasta incluso la coordinación de algunas comisiones como la comisión de presupuesto principalmente por mi formación la comisión de políticas y desarrollo administrativo y desde luego no tengo ningún compromiso que me ligue a una entidad privada a una universidad privada u otra organización que me quite tiempo para dedicarle ese tiempo tan necesario en estos momentos para nuestra universidad Muchas gracias don Carlos por sus palabras doña María Eugenia Gracias don Olman permítanme presentarme me parece que soy como la persona más desconocida mi nombre es María Eugenia y me gradué en la UNED en 1984 gracias a la UNED pude obtener mi primer título universitario teniendo a mis dos hijos muy pequeños y cuando leo en el periódico la oportunidad de una candidatura como concejal externo se me ocurre que sería una bonita manera de devolverle a la universidad lo que me dio en un momento tan particular de mi vida y también que era una manera muy bonita de cerrar mi vida profesional soy educadora de formación he llegado a puestos bastante importantes en el gobierno y actualmente soy la secretaria del consejo de ministros de educación del sistema de integración centroamericano los ministros se reúnen conmigo dos veces al año los ocho incluye Beliza y República Dominicana y pienso que esto podría ser una oportunidad para la UNED entre las cosas que me ha sorprendido es encontrarme con un consejo universitario que creo que tiene un poquito perdido el norte es una observación que hago a partir de lo que he estado escuchando y de lo que he estado viendo entre las cosas que me llama la atención del consejo universitario es la insistencia de que tenga injerencia en lo que es el trabajo específico del rector y el trabajo específico de los vicerectores el concejal tanto interno como externo no debe venir a administrar la universidad tiene que venir a generar políticas públicas perdón políticas universitarias y cuál es el papel específico de un concejal externo traer la visión desde afuera permitirle a la universidad mirar cuáles son las demandas de la sociedad cuáles son las expectativas de la sociedad y hacia dónde se está moviendo la sociedad y aquí no me estoy limitando a la sociedad costarricense sino a la sociedad como un todo particularmente cuando estamos en un mundo global quisiera que se me diera la oportunidad entonces de aportarle a la universidad mi visión desde afuera a través de una carrera de más de 35 años en el campo de la educación me llama poderosamente la atención de que en el consejo actual que yo sepa no hay una sola persona que maneje formalmente educación entiendas educación con mayúscula negrita con comillas la esencia de la universidad es educación y no logro entender cómo hay un consejo universitario donde no hay una persona que pueda aportar la visión de la educación como un todo y esto me parece que es una situación deficitaria importante yo quisiera yo quisiera aportar esa visión la universidad toma políticas muy importantes en el área legal en el área administrativa etcétera etcétera pero en el área de la docencia de la academia yo encuentro debilidades precisamente porque no hay un interlocutor válido adentro y eso es parte de lo que yo querría aportar a la universidad como forma de agradecimiento a lo que me dio en su momento y como forma de ofrecerle un servicio a la comunidad nacional a través de un servicio a una universidad como esta considero la UNED la universidad del futuro la universidad del mañana es necesario que dejemos de mirar a las universidades estatales no son ellas las que están señalando el camino son universidades como la UNED la que está señalando el camino son ellos los que deben estar mirándonos a nosotros y de hecho ya lo están haciendo y cuidado que en algún momento sin ser universidades a distancia pueden dar un salto cualitativo a través del uso de la tecnología y de las virtualizaciones y descubrir nosotros que ellos están haciendo el trabajo que nosotros deberíamos hacer y quisiera concluir haciéndoles un llamado al tema de la paridad de género hay dos concejales externos que se mantienen dentro del actual consejo y solo hay un puesto para el nuevo para el consejo siguiente si ustedes consideran que la señora que está hablando tiene las mismas competencias intelectuales que los compañeros que la acompañan para esta posición recuerden que hay un término importante que es paridad de género pero por favor piensen en mí si ustedes consideran que soy tan buena o mejor que ellos muchísimas gracias muchísimas gracias vamos aquí para don Jorge Enrique muchas gracias compañeros y compañeras buenas tardes a todos yo me siento parte de esta familia tengo 42 años de ser docente de la universidad de costa rica soy catedrático he sido director del instituto de investigaciones jurídicas durante ocho años y como representante estudiantil en 1970 fui miembro del consejo universitario de esta universidad de costa rica siempre he dado luchas por el presupuesto por la defensa de la autonomía financiera de las universidades públicas desde los años 70 cuando no había el FES hasta que se logró encontrar una solución en el FES pero que en estos momentos hay una coyuntura que ha hecho difícil que se logre el convenio quinquenal que debió haberse firmado el año pasado de tal manera que sin duda el punto número uno en la agenda de las universidades públicas es la autonomía universitaria la independencia financiera si no hay plata la universidad no puede cumplir con sus objetivos lamentablemente por una serie de razones que no vienen al caso los medios de manipulación y desinformación tienen una una conducta anti universidad pública y han estado haciendo publicaciones en esos medios contra la universidad pública y manipulando sin duda los datos las metodologías para llegar a conclusiones equivocadas de los varios libros que he escrito de la defensa de la universidad pública pública este es el último que acabo de publicar con el apoyo de la vicerrectoría de investigación de la universidad de costa rica señalo entonces que el primer punto clave es la defensa de la autonomía de la independencia que viene desde la edad media las universidades de la época Pisa Salamanca la independencia política administrativa financiera de las universidades me ha llamado la atención que en las veces que he ido al consejo universitario acá casi no tienen cuorum entonces yo me pregunto ¿y para qué quieren ser concejales si no asisten a las reuniones? yo creo que un compromiso de todos los que vienen por acá pidiendo votos es que vayan a las sesiones todo el tiempo yo creo que hay que pedirle cuentas a los que no van entonces yo quiero que a todos estos que quieren ser el primer mandamiento es no faltar a las sesiones bueno por eso es llover sobremojado y nadie le hace caso así es que me parece que es importante apoyar a la editorial de la UNED que es muy buena con una gran proyección nacional e internacional en los aspectos también de mercadeo y distribución y fortaleciendo las librerías me parece que eso es fundamental para hacerle llegar el texto a el que quiera leerlo los libros no es para estar en las bodegas el bodegaje es un costo un costo financiero y también administrativo yo creo que ahí hay que ir con una voluntad de resolver ese tema el otro es que hay que luchar por los derechos de los trabajadores de la UNED por los docentes por los administrativos y por los estudiantes y con una actitud como yo siempre la he tenido directa y expresa y sin duda porque yo nunca he sido subalterno ni he estado subordinado a ningún gobierno ni a ningún partido político parte del problema de que el FED no se haya logrado el convenio es porque tuvo dos rectores que estaban esperando el hueso que ya les dieron uno en el INA y otro en Canal 13 debilitando y atacando y traicionando la universidad pública que los hizo rectores y esto hay que denunciarlo claro hay otros que no aplauden se quedan callados pero se vale de todo pero hay que tener una actitud de defensa 100% no estar subordinado al gobierno no estar subordinado a los partidos políticos termino con eso porque de todas maneras ustedes a la hora de votar votan por el corazón con el hígado con la bilis con lo que quieran pero eso es importante para decidir una elección que lo hagan en conjunto con todos esos elementos gracias 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 don olman un saludo a todos los presentes uno como externo no puede dedicarse a criticar la universidad casualmente porque no la conoce pero yo felicito a los que me han antecedido en el uso de la palabra a todos los representantes candidatos de la UNED porque realmente han puesto de relieve deficiencias que definitivamente deben subsanarse que he visto yo desde afuera de la UNED una UNED grande desarrollada y cuando uno habla con los funcionarios con un sentido de orgullo un sentido de logro un sentido de identificación institucional y eso es lo primero todos son funcionarios que se sienten bien que creen que es una institución grande y ese es el primer punto tener ese capital humano para a partir de ahí desarrollar de manera que lo que yo veo son oportunidades de desarrollo y en primer lugar nuevas carreras la universidad ha sido deficitaria en las carreras de ingeniería excepto en la parte agropecuaria o agronómica pero la ingeniería industrial ingeniería informática ingeniería electrónica ingeniería eléctrica de sistemas en fin se ha olvidado y toda universidad fuerte tiene ingeniería el reto es demostrar si esta universidad quiere ser fuerte o sigue haciendo las carreras que siempre ha tenido sin que eso sea una crítica lo ha hecho y lo ha hecho bien pero si es omiso en ingeniería pues pues falta realmente una parte importante la otra cuestión son las carreras biomédicas y uno dice ¿por qué me enseña microbiología farmacia medicina odontología puede enseñar nutrición fisioterapia terapia física etcétera hay multitud de cosas porque toda universidad grande eso se lo da ingenierías y las ciencias biomédicas de nuevo no es para sentirse uno mal pero es una oportunidad que no puede dejarse de lado ustedes saben que en la periferia está lleno de VICE también hay clínicas hay hospitales regionales de gran nivel de manera que no hay limitación donde hace el estudiante la práctica puesto que la teoría la desarrolla a distancia la práctica obviamente será cercana entre su médico instructor y el paciente otro de los puntos importantes internacionalizar la UNED la UNED tiene que sacar pecho coraje son 33 años una producción académica que da gusto y sin embargo Centroamérica y la parte hispanohablante del Caribe son 50 millones de personas y nos conformamos con una universidad local aquí en Costa Rica y esos 45 millones ¿por qué no llevarles educación? ¿por qué no hacer negocio? no es pecado hacer plata y las instituciones están más acostumbradas a pedir plata que a formar sus recursos yo tuve la ocasión de ser director en en Fundevi y en Fundatec y manejan todos los millones del mundo con ventas de servicios que hacen las instituciones y eso está que se cae de maduro de hecho ya se han hecho estudios pero ha faltado la decisión y yo creo que una política universitaria sería extenderlo hacia el resto de Centroamérica y el Caribe la otra cosa importante la investigación hay que fortalecerla indudablemente ligarla con el posgrado ligarla con la docencia realmente todo está relacionado y sin embargo la transferencia tecnológica es fundamental toda investigación que se archive eso vale desde el punto de vista de conocimiento casi que cero eso vale para ascenso en régimen académico pero no vale como conocimiento nuevo que vaya a beneficiar a algunas personas las universidades se califican usualmente por el número de investigaciones que tengan yo hice la parte postdoctoral en San Francisco de California ese departamento fue declarado el mejor de Estados Unidos y el primer parámetro era número de publicaciones bueno entonces hay que fortalecer ese sector pero eso no le corresponde solo a la vicerrectoría le corresponde a todos porque la investigación es una condición sine qua non para todo ente universitario hay que profundizar en la enseñanza a distancia si uno ve en los periódicos ya hay universidades que ofrecen una maestría a distancia se han alejado de lo presencial yo todavía veo que es un campo necesarísimo en nuestro medio a pesar de que hay multimedios a pesar de que hay ya un avance en la parte de cursos por metodología virtual todavía no se ha logrado que sea lo general sino más bien casos de excepción todavía yo me asusto que los tutores estén viajando que los tutores estén dando clases que los tutores están corrigiendo exámenes eso se llama atraso aquí y en cualquier lado y yo creo que una política universitaria es modernización de la entrega de la docencia creo también en la incorporación de los centros académicos al quehacer universitario están muy alejaditos de la mano de Dios algunos dan grima por decirlo de alguna forma hay otros que están bien pero realmente el cerebro de la institución no es solo Mercedes de Montes de Ocas sino también los centros periféricos creo que se deben acreditar más carreras no hay que decir somos muy buenos sino simplemente que haya agentes externos que lo verifiquen las unidades de producción puede sonar como novedoso pero la imprenta la producción electrónica multimedial los materiales didácticos que aquí se forman son fuentes de riqueza y en todo que esté presente siempre la innovación porque la innovación será decisivo no solo en técnicas de competencias laborales aprendizaje basado en problemas incubación de empresas etcétera muchas gracias yo aquí les dejo mi currículum yo creo que como dice la Biblia por su fruto los conoceréis aquí estoy lo que soy creo y soy fiel creyente de la meritocracia y siempre piensen en que tendrán ustedes un concejal amigo gracias muchas gracias a los postulantes para concejal externo pueden 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 sentarse no sé se pueden ubicar para darle paso a los compañeros de la que se postulan por la vicerecultoría de investigación muchas gracias a los candidatos tenemos a Maricruz Doña Maricruz Don Francisco y Doña Gretel como era de esperar nos está ganando el tiempo aunque hemos sido este muy fieles con los tiempos pero como es un grupo grande entonces creo que hemos andado bien pero tenemos una fase de preguntas que no quisiéramos perderlas vamos a iniciar con Don Francisco Piedra muchas gracias buenas tardes tengan todos y todas un placer compartir con ustedes esta tarde realmente creo que cinco minutos pues sí se pueden decir muchas cosas así que tal vez solo voy a sugerir algunas de las muchas que se plantean en primer término quiero decir que pues considero que realmente todos estos años diez años que he estado en la universidad he mostrado con mi labor con mi participación con mi compromiso realmente que es lo que soy capaz de entregarle a la universidad les puedo decir sin temor a equivocarme de que ha sido una labor ardua una labor comprometida una labor honesta y creo que aquí nadie puede tirar la primera piedra y decirme que llegué tarde o no o les quedé mal o les o fui pues un compañero tal vez no tan amigable como muchas veces nos se critica verdad en la función pública es muy importante pues siempre tener ese trato especial con los con los demás realmente he tratado de dar siempre lo mejor de mí y creo que eso habla ya por por sí solo no quisiera olvidar y pasar por encima el hecho de que en este momento estamos pasando un momento pues una crisis una crisis profunda y una de las pues de los momentos más delicados que se nos presentan en este momento es el no pago a tutores así que como estamos en un foro de la vicerrectoría académica me parece importantísimo que veamos este tipo de problemas porque resulta que nuestros tutores siempre han sido los que quedan al final de la de la fila y los que reciben pues los sobros por decirlo así de todos los empeños que tomamos aquí en la universidad así que pues sabemos que todo converge en el problema del presupuesto y hoy lo decía yo respondiéndole o haciéndole eco a un correo que mandó don Luis Guillermo Carpio y se trata de la lucha por el FES aquí podríamos estar hablando montones de miles de cosas pero si no tenemos la plata realmente no hay forma de llevar a cabo lo que se habla en la vicerrectoría de planificación nos mostraron un documento excelente sobre una nueva propuesta una propuesta para la modificación de la vicerrectoría de planificación cosa que recibí con sumo agrado hice unas pocas observaciones al documento pero que me parece en buena medida refleja algo positivo de lo que se está haciendo en la universidad no quisiera llegar a decir aquí todas las cosas negativas que se ven y eso es muy cierto pero más bien referirme a las cosas positivas la universidad realmente a mí me gusta me gusta demasiado porque a pesar de trabajar con muy poquitos recursos como lo dije en el correo que envié ha logrado sostener a una población estudiantil sin embargo necesitamos que eso realmente sea y continúe siendo una labor una entrega de la docencia de calidad así que volvemos siempre sobre el tema de lo que es el asunto presupuestario una forma de ayudar en este problema esta problemática que atraviesa la universidad es haciendo uso de las posibilidades que la misma sociedad tiene o la por ejemplo muy a menudo la empresa privada aquí se han referido a las fundaciones definitivamente que las fundaciones es una manera de atraer dinero el día de ayer estuve más bien el domingo estuve con María Félix allá en Nicoya y me contaba el montón de cosas que ella hace sin presupuesto y me llena mucho de alegría ver cómo realmente hay un pueblo organizado una persona que es líder que dirige realmente de una manera magistral todas las las voluntades y ahí ya se hace de todo se hace cultura digo cultura aunque es un término mal utilizado realmente cultura es todo cuando en Costa Rica se habla de cultura es realmente arte deporte y recreación pues volviendo a esto allá se hace arte deporte recreación ellos hacen artesanías hacen extensión enormemente y no sólo lo dejan en la zona sino que nos lo traen aquí al Paraninfo así que un poquito resaltar las cosas positivas que hace la UNED tenemos complicaciones porque se nos va de las manos tenemos muchas cosas entre manos aquí se ha hablado del CONED el CONED es un programa muy interesante sin embargo por supuesto que requiere mucha atención requiere los mismos medios de la universidad y eso antes no estuvo planeado así que todo esto requiere una nueva forma de revisar debe ser revisado y debe ser pues afinado ¿verdad? luego no quisiera nada más que hablando siguiendo con este punto positivo que he querido traerles hoy referirme a la última acreditación del programa de contaduría que tuvimos que ya lleva pues a la universidad a ocupar otro puesto más dentro de las carreras que están acreditadas esto nos da credibilidad nos da fuerza nos da todo esto lo hacemos con mucha dificultad y todo pero ahí vamos creo que no debemos desmayarnos en el intento luchar desvelarnos y yo lo que los insto a todos ustedes que me apoyen con su voto también creo que soy un amigo para ustedes en el momento en que crean que algo no está funcionando si llegar a estar en el consejo universitario pueden acercarse a mí y decirme yo no ocupo una invitación especial ni una carta ni un protocolo a mí me pueden detener o llamarme al celular o escribirme al correo como sea yo estoy ahí siempre voy a estar para atenderlos así que les pido su voto y gracias Muchas gracias Maricruz Buenas tardes a todos y todas primero que todo muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho para visitarlos en un conviaca que tengo entendido que es inclusive hasta extraordinario prueba de ello es que quizás no todos los directores están sino también parte de sus representantes pero bueno de igual manera son compañeros y compañeras que de una u otra forma igualmente están interesados en el proceso hago la referencia de que nosotros tres los candidatos a miembros internos para el consejo universitario en representación de la vicerrectoría de investigación fuimos los primeros en iniciar el proceso de visitas a los centros y a las oficinas precisamente en la oficina de la DITIC y da la casualidad de que somos los últimos en cerrar en un proceso de divulgación de nuestras ideas y propuestas empezamos y por eso quiero rescatar este principio de que realmente creo que entre los candidatos que hemos participado en este proceso electivo hicimos prácticamente un pacto de damas y caballeros en el sentido de respetar la opinión las ideas los aportes que hemos llevado a las diferentes instancias de la universidad y a la comunidad como tal y eso es un proceso que es importante quizás porque lo veo todavía cercano a lo que fue mi trabajo desde el tribunal universitario de elecciones de que estamos madurando eso me agrada mucho como comunidad porque realmente es un es un proceso en que no solamente le demostramos a nuestra institución aquí en la sede sino también en cada uno de los centros universitarios que somos universitarios que somos funcionarios y que sobre todo aspiramos a mejorar nuestra universidad nuestra UNED el proyecto universitario social y cultural que reza en su misión y que cada uno de verdad debería de ser y sobre todo a partir de este consejo universitario ser un defensor increíble el primero como quien dice o la primera para poder defender lo que es la misión de la universidad el lunes pasado hice mi uno de mis últimos mensajes quizás el último ya hoy vence también por reglamento nuestra divulgación política a partir de mañana 24 horas no se puede realizar ninguna otra comunicación incluyendo el mismo día de las elecciones según el reglamento y esta es una oportunidad que más allá de reiterar lo que he estado comentando y compartiendo con la comunidad sobre la necesidad que también muy felizmente veo compartida por los demás candidatos de la urgencia que tiene nuestra institución de fortalecer la investigación ustedes sabrán o podrán recordar de que siendo funcionaria directamente de la vicerrectoría de investigación es mi interés justamente ver fortalecido el sistema de investigación con el cual se creó la vicerrectoría soy consciente de que es muy urgente hacer una serie de acompañamientos capacitación y no solamente desde los centros universitarios que muchos de ellos se declaran que no han tenido los suficientes recursos o habilidades tiempo esfuerzos para poderlo realizar sino que también aquí sabemos que nuestros propios profesionales por una debilidad durante décadas en nuestro país de lo que es hacer investigación no lo hemos tenido realmente en nuestras formaciones y nosotros mismos estamos en buena parte reproduciendo eso en el tanto que no experimentamos y no vivenciemos y no propongamos procesos investigativos es un momento especial en que lejos de ver amenazas en realidad en el horizonte ya sea por déficit presupuestarios ya sea por la serie de descoordinaciones que hemos detectado en los recorridos que hemos hecho durante en este mes y en las diferentes instancias creo que con todas esas observaciones y ese diagnóstico que alguno de ustedes dijo ahora más bien es un momento propicio para que la universidad tome respire y empiece a no solamente a proponer y decir lo que hemos cerrado en el camino sino más bien a fortalecer lo que realmente vale la pena que está muy claro determinado por nuestra carta de creación y además de que cada uno de nosotros sea funcionario administrativo sea funcionario académico sea técnico o sea estudiante pueda sentirse orgulloso primero de ser funcionario de la UNED y después de colaborar en su desarrollo si hay algo que me ha marcado sinceramente y que no quisiera que siguiera durante más años es la diferenciación o el distanciamiento que hemos hecho de la sede con los centros universitarios de la sede con los estudiantes porque de una u otra manera todos estamos involucrados en este proyecto universitario que es la UNED y si este proceso que nos ha primero fortalecido y unido como grupo de candidatos sirve para en realidad unir a todos los sectores de la comunidad bienvenida sea esa hora porque creo que es el momento justamente para que todos pongamos de nuestra parte el mejor esfuerzo nuestras mejores competencias y habilidades para sacar adelante a la UNED es un momento propicio porque es un momento de crisis pero en momentos de crisis justamente se sacan lo mejor de cada uno de nosotros para poder seguir adelante esa es realmente mi motivación en este momento no olviden por favor que el jueves son las elecciones que precisa ser nombrado el consejo universitario que en este momento no está tomando ninguna decisión justamente porque la mitad tiene que ser nombrada que además requerimos que la asamblea universitaria de igual manera termine de completarse y que ojalá muchas de las ideas que durante este mes se ha dado podamos hacerlas realidad muchas gracias muchas gracias Maricruz y Gretel bueno un cordial saludo para todas y todos los que nos acompañan gracias por esa paciencia sé que es como la segunda o tercera vez que escuchan nuestras propuestas pero bueno reafirmar también nos permite apropiarnos de las cosas que escuchamos este ejercicio ha sido muy interesante yo lo he utilizado en dos sentidos uno para contarle a los compañeros y compañeras mi plan mis propósitos y otro en el caso de las regiones valorar cómo anda la cátedra de preescolar en todos ellos y he tenido una experiencia maravillosa con los resultados que estamos obteniendo con la labor que estamos realizando el equipo de trabajo de la cátedra de preescolar quiero decirles que bueno que nada nuevo voy a aportar porque ya los compañeros se han referido a capacitación y a otros aspectos eso me lleva a reafirmar la idea que tengo para lo que logremos llegar al consejo universitario hacer una agenda común reforzar todas estas propuestas y establecer una prioridad de cada una de ellas para lograrla en ese caso creo que podríamos tener más éxito en nuestra gestión como saben voy por la vicerrectoría de investigación el motivo que tuve fue por exactamente que no tenemos espacio los profesores y las profesoras para realizar esa investigación lo he dicho mucho las pocas investigaciones que tengo o que tiene la cátedra es gracias a los desvelos aunque a algunas personas les parezca raro que digamos eso pero en realidad si es eso lleva una connotación ¿verdad? quiere decir que no hay ese espacio para que dediquemos a la investigación y la producción del nuevo conocimiento y la innovación lógicamente igualmente tengo que trabajar por la investigación pero el estatuto orgánico me demanda trabajar por la comunidad por eso ya hago un planteamiento integral y hablo desde la mirada de cada sector esto porque siempre estoy observando lo que ocurre en la institución y trato de aportar en lo que pueda soluciones en este caso entonces a nivel institucional pues quisiera ver impulsadas políticas con el desarrollo de los contenidos del manual de principios éticos ustedes saben que eso se desarrolló el año pasado se entregó a la comunidad en octubre pero falta la etapa más importante que es la educación de los funcionarios y los funcionarios entonces si no es a partir de políticas institucionales esto no se va a llevar a cabo y la ética estará ausente en nuestra universidad ya nos dicen conferencias internacionales que la ética es un eje que debe ¿verdad? igual que el eje el género y otros aspectos que ya conocemos como el ambiente y demás también a raíz de este trabajo de manual de principios éticos la comunicación institucional se reflejó como la ausente en la institución la comunicación no está llegando en forma asertiva y confiable a los a los diferentes sectores y la UNED y las las autoridades deben detenerse y ver qué estrategias se establecen para tener una comunicación sana y equilibrada y que podamos trabajar en un ambiente organizacional armonioso y bien informado los sectores más afectados son los tutores los estudiantes y los centros universitarios esto tiene que resolverse casi que de inmediato ¿verdad? lógicamente compartir con los compañeros ampliar los horizontes de la UNED en forma prudente respetuosa y como planes piloto incursionar en otros países eso nos va a permitir obtener nuevos recursos y dar a conocer e implementar la educación a distancia que está ausente en ellos como tres ejes principales en todos los sectores estoy hablando de reforzar los procesos de desarrollo profesional administrativo y estudiantil con capacitaciones pertinentes a cada sector definir estrategias para aprovechar los talentos humanos que han crecido profesionalmente y reubicarlos en otras instancias y establecer políticas para fomentar la movilidad profesional administrativa y estudiantil con instituciones educativas empresas y otros organismos ¿esto qué quiere decir en el campo digamos específico del tema que nos ocupa que es la docencia? eso va a permitir concretar pasantías intercambios estancias académicas que nos va a permitir crear redes de conocimiento y nos va a permitir crecer profesionalmente y además contar a los demás qué es lo que hacemos en la UNED aquí nos cuesta mucho contarlo no hay oportunidades solo los congresos en la misma universidad no sabemos qué hacen los compañeros y compañeras y esto tiene que terminarse si queremos de verdad crecer y fortalecer la UNED otra propuesta es apoyar las propuestas que impulsen los ascensos a las diferentes categorías profesionales apoyados en las producciones intelectuales producto del ejercicio docente para ello hay que hacer una seria revisión de las cargas académicas buscar estrategias que nos liberen de trabajos que no son meramente intelectuales y dedicarnos a los diferentes ejes que nos demanda la universidad pienso que el programa de estudiante facilitador puede venir a solventar mucho esta carga que llevamos y que además vamos a fortalecer esta parte estudiantil en el campo específico de investigación lógicamente vincular los centros universitarios a los estudiantes también a los estudiantes específicamente como un ejercicio académico para que estos centros tengan un posicionamiento y apoyo a las comunidades y a las regiones para la resolución de los problemas que tenga cada región particularmente y que tengan este protagonismo ya desde una mirada académica no solo administrativa de los centros también apoyar iniciativas de creación de redes de investigación Costa Rica Centroamérica y Latinoamérica robustece la formación de grado y posgrado vinculando las actividades de investigación especialmente doctorado el doctorado debe darnos todos esos insumos para fortalecer estos programas y enriquecerlos y lógicamente fomentar la investigación para generar innovación y nuevo conocimiento con miras a la calidad universitaria y no quiero terminar sin hacer un llamado que tenemos que revisar y retomar la misión y visión de la UNED estas visitas a los centros que no son nuevas para mí porque siempre estoy muy cercana pero que han hecho énfasis en que se nos está olvidando para que estamos aquí eso sería mis aportes y igualmente invitarlos a votar seamos conscientes del gasto que produce este proceso y que mi manera de trabajar es ir a la realidad no desde una silla yo quisiera proponer también a los compañeros que logren llegar que nos movamos que no estemos estáticos en nuestro consejo universitario y que nos acerquemos para buscar la realidad de las situaciones y resolverlas gracias muchísimas gracias terminamos la fase de exposiciones y tengo tengo preguntas que me parece que es otra fase bien interesante voy a ir formulando las preguntas escogiéndolas hay unas tenemos preguntas que se vinieron formulando durante estas semanas atrás y tenemos unas preguntas que han surgido a través del medio de Onda Onet entonces hay unas preguntas las voy a hacer dirigidas siguiendo siguiendo el orden que el orden relacionado con que los tenga más a mano tal vez en una vamos a ir siguiendo alguna línea aquí a los compañeros de investigación si quieren ya pasar a la a las sillitas por favor bueno voy a voy a empezar por Milton lo tengo aquí a mano ¿tienen un minuto? tienen un minuto vamos a tratar de que esta primera pregunta tengo unas preguntas que las hicieron las haré en el momento oportuno y tengo unas generales vamos a escoger de manera que todos tengan un espacio para poder responder para don Milton dice en tiempos de crisis considera usted justo ganar 500 mil colones de más cuando en la situación actual de la UNED estamos a punto de perder unos 200 puestos bueno siempre hay que ser escuchen siempre hay que ser muy muy consecuente con que más ok ahí está bien gracias estamos viendo por ejemplo en la comunidad europea en España los países que tienen crisis muy fuertes fiscales que inclusive congelaron salarios bajaron salarios algunos sectores eso hay que tener mucho cuidado porque el problema de este país es un problema latinoamericano donde la distribución de la riqueza es muy desigual aquí lo que hay que buscar y hay que hacer con mucha fuerza ante los diputados y ante el gobierno mismo de que se genere una reforma fiscal que haga que los que más tienen paguen más para que haya más recursos económicos y haya una distribución más equitativa de la riqueza siempre es odioso eso cuando hay dificultades salariales dentro de grupos de trabajadores pero yo pienso que más que rebajar de los de arriba debería ser ajustar de los de abajo para que las brechas se eliminen o se vayan siguiendo poco a poco con reformas fiscales importantes que ha sido muy difícil hacerlo porque la clase política es la que más se ha opuesto a eso porque son las que generan mayor riqueza y los que pagan menores impuestos entonces por ahí va la situación por ese lado gracias muchas gracias don Milton para Gretel varios concejales varios concejales en el pasado trataron de administrar la UNED más que dictar políticas ¿por qué cree que eso se da y cómo nos garantiza que usted no hará lo mismo? ¿por qué? bueno esa pregunta por dicha que la hacen porque sí tenemos que tener muy claro cuál es la labor de los concejales ¿qué tenemos que hacer? pues vigilar que la universidad tenga las políticas y lineamientos que nos permitan desarrollarnos de acuerdo a la demanda del contexto universitario de la sociedad y del mundo muchas veces se desvían esas atenciones en problemas realmente administrativos y les cuento que mucha carga que tiene un cuaderno que tengo para todo lo que fue la política tiene que ver mucho con la administración yo lo que estoy diciendo es que no voy a hacerlo yo tengo muy claro la experiencia que yo tengo a nivel administrativo pues me permite todavía conocer más lo que es la función del concejal pero si yo tengo que indicarle al señor rector y a la administración que deben atender ciertos problemas de la administración si lo voy a hacer eso si queda claro pero yo mi trabajo en el consejo sé que es de mucha responsabilidad y de que nosotros de todo el grupo colegiado depende de que la universidad esté mejor de lo que está ahora muchas gracias voy a ir donde Oscar Oscar Bonella dice para Oscar si en su función solo pudiera darle apoyo a una política ¿cuál sería en el consejo universitario cuál sería un poco más para acá nada más por favor para allá sí a mí me parece que en estos momentos lo prioritario y lo fundamental para la universidad es la definición del plan de desarrollo de la institución me parece que debemos de abocar todos los esfuerzos para en el menor plazo posible nosotros tengamos un plan de desarrollo que oriente hacia dónde debe ir esta universidad en los próximos 10-15 años eso como labor prioritaria que me parece que está haciendo ¿cómo se llama? metiendo demasiado ruido hacia el interno de la universidad muchas gracias don Oscar me quedo don Jorge Romero dice el CONEP pertenece a la vicerrectoría de planificación pero se ha comentado que esta no es la ubicación para el colegio de la UNED ¿en cuál vicerrectoría considera usted que debe estar ubicado? atiendo atiendo la observación de don Orlando gracias la mano de Dios gracias compañero Morales ¿cuál es el comodín? no, no, no el comodín lo estoy esperando esto sí que está bueno bueno ¿cuál es su opinión ante una eventual vicerrectoría de extensión universitaria? ¿de vicerrectoría de qué? extensión universitaria de pensión extensión ya, ya, ya llegó una pensión universitaria me parece que el esquema tradicional o el esquema histórico de acción social o extensión social investigación y docencia esos son los enfoques tradicionales aquí probablemente le van a decir extensión social que es una comunicación o vínculo con la sociedad con la comunidad a mí me parece que con el desarrollo de la UNED se podría evaluar la posibilidad de construirla como una vicerrectoría porque no podría escribirse a otra de las ya existentes pero de todos modos el punto clave ahí es el vínculo de la universidad en este caso de la UNED de la mejor forma posible con la comunidad eso es fundamental que no esté de espaldas a la comunidad sino de cara a solucionar los problemas que tenga la comunidad Don Jorge voy a hacer unas que vienen directas para personas para don Carlos Montoya Dice así ¿Qué aportes ¿Qué aportes acciones para la UNED el tiempo de elaborar aquí? Bueno qué dicha que preguntan eso ¿verdad? Mire hablar a título personal en una institución como esta es un poco difícil yo les manifestaba inicialmente que mi trayectoria universitaria en buena teoría ha estado marcada dentro del ámbito administrativo en labores muy operativas sin embargo me ha correspondido trabajar en equipo y en esos equipos hemos logrado cosas importantes para la universidad generalmente y en la mayoría de los lugares que he asistido y me ha correspondido intervenir yo casi nunca utilizo la palabra yo más bien me gusta utilizar la palabra en donde se ha construido algo con alguien o con algunas personas en este caso y porque así lo fue a partir del año 2001 que empecé a elaborar ya impuestos más técnicos me correspondió trabajar en una oficina de tesorería con un proyecto institucional que pues involucraba a todos y era el que la universidad decidió y apostó a entrar en el proceso de cero efectivo que fue cuando nosotros dejamos de cobrar con dinero en efectivo en las cajas en las matrículas precisamente por un asunto de inseguridad y por una situación que se había presentado en el instituto tecnológico como parte de la oficina de tesorería y encargada de matrícula en ese momento me correspondió trabajar con equipo de compañeros que éramos el equipo de trabajo donde hacíamos toda la investigación para presentarse a la comisión de matrícula para que se tomara la decisión eso se tuvo que implementar en ocho meses así que fueron ocho meses de trabajo por ahí posteriormente ya como encargado de ingresos institucionales me correspondió iniciar con la implementación y desarrollo digamos del sistema de ingresos en el cual ya ya se dejaba de trabajar de una manera manual y trabajábamos o nos pasábamos a un proceso ya automatizado esa fue una parte que pues inicié ya por cuestiones de traslado de vicerectoría no la pude culminar pero sé que se siguió implementando igualmente me correspondió normalizar todo lo que tenía que ver con el proceso de revisión de matrícula en la misma oficina imagínense ustedes lo que era implementar un proceso de revisión sobre 20 mil boletas de matrícula eso lo tuvimos que empezar a implementar desde la unidad de ingresos me correspondió personalmente por ser encargado de matrícula llevarlo a cabo y más recientemente en la vicerectoría de planificación con la comisión de control donde pues propusimos ahí lo que fue la metodología para la parte de valoración de riesgo de acuerdo a lo que establece la ley de control interno o sea me ha correspondido realizar pues algunos proyectos de índole laboral pero los he llevado a cabo en forma grupal o en trabajo en equipo básicamente y por ahí podría decirlo básicamente no soy productor académico no hago unidades didácticas no hago audiovisuales como otros compañeros no lograbo ganar galardones por una actividad personal pero sí me parece que a nivel institucional y con las personas que he trabajado hemos logrado hacerlo de la mejor forma muchas gracias doña María Eugenia estas son preguntas que y un poquito duras algunas dice a doña María Eugenia esto no está bien hay que llegar a un puesto como este por lo que puede ser capaz de aportar no simplemente porque es mujer eso se llama manipulación me parece que es para darle la oportunidad a la pregunta me parece una pregunta muy interesante para demostrar cómo en la universidad tenemos algunos problemas con el discurso del enfoque de género una persona que hace esta pregunta no entendió absolutamente nada de lo que dije ni me puso atención dije claramente que existe un concepto ampliamente reconocido a nivel nacional que es paridad de género pensar que yo quiero que se me nombre porque tengo en aguas es una ofensa y me ofende personalmente porque lo que dije con gran claridad es que si se considera que yo tengo las mismas competencias conocimiento y trayectoria que mis compañeros obviamente deberían inclinarse a la paridad de género o sea que haya la representación de dos varones y una mujer pero pensar que me he presentado ante ustedes simplemente para que me elijan porque tengo en aguas con todo respeto para la persona que hizo el comentario me está ofendiendo yo no me atrevería a ofenderle a nadie de esa manera muchas gracias muchas gracias a don Víctor Hugo fallas aquí me ve la cámara si aquí me ve la cámara bueno la pregunta don Víctor hay dos Costa Rica en cuanto a brecha social tecnológica y económica eso nos lleva a una oferta de una población con esa misma brecha que opina usted en repetidas ocasiones he dicho lo siguiente cuando mi padre daba lecciones en el liceo de Costa Rica y le decían Pancho Villa y daba lecciones con Buenosabio y otros que todos los conocen y cuando mi madre era le asignaban las escuelas pobres del país para que diera clases y llegaba con queso y pan y los sábados me ponía a mí a repartir queso y pan porque no se puede enseñar a los niños que tienen el estómago vacío y yo vine a trabajar a la UNED me enamoré de una institución que tenía los valores que tenía mi casa ¿cuáles valores tenía mi casa? ayudar al otro vamos entonces a ver cómo se ayuda al otro desde mi carrera la maestría en administración de medios de comunicación con dos énfasis administración de empresas de comunicación y administración de medios informáticos y telemáticos amparado a un convenio con el colegio de periodistas logré un 20% para que los estudiantes que vinieran del colegio de periodistas no pagaran ese 20% sino que el colegio se los pagara directamente a la UNED entonces los muchachos tienen que pagar un 80% conseguí un 20% de descuento de parte de la UNED para los muchachos pagando los muchachos un 60% ese 60% se financia con el fondo de mutualidad del colegio de periodistas y quedan 5 mil colones por mes una maestría de calidad para los periodistas de este país que no pueden financiarse de un solo golpe eso es entender las dos costas ricas porque entonces el colegio de periodistas le paga a la UNED de un solo golpe ¿dónde me internacionalizo yo? en el colegio de periodistas de Panamá y en el colegio de periodistas de Nicaragua probablemente con la situación de Nicaragua habrá que becar a muchos probablemente con la situación del colegio de periodistas de Panamá no se entre en dólares porque decía don Orlando la cosa de hacer dinero no está mala además en una situación como el FES que enfrentamos ahora no es que vamos a despedir un montón es que nos da la terrible oportunidad de mostrarle a la ciudadanía costarricense lo que se puede hacer en una universidad como esta como esta universidad como lo dijo doña María Eugenia es capaz de guiar a las demás con medios y con cosas para guiarlas que está acostumbrado a hacerlas es así como yo veo las dos costas ricas cobrándole a los que pueden y becando a los que no pueden gracias muchas gracias don Eduardo Castillo que está ahí cerca dice la pregunta existe un ausentismo cada vez mayor en las tutorías presenciales de gran parte de los cursos debe la UNED continuar y partiendo tutorías en todos los centros en los que haya 10 o más estudiantes eso es una política que generalmente ha tenido la universidad y creo que es necesaria mantenerla sin embargo lo preocupante no es el ausentismo en el asunto de las tutorías sino que aquellos que realmente la requieran la tengan de esto recuerdo un criterio de un estudiante de un centro alejado que se quejaba cuando él indicaba que si los costos que ellos pagaban por los cursos valían menos que los que pagaban la gente de San José eso es un criterio digamos incluso fue de un estudiante de Upala entonces ahí es donde uno dice que es lo que está haciendo falta que es lo que estamos fallando o que es lo que debemos de nosotros de llegar a cumplir pero el hecho de que no tengamos la asistencia en ese sentido requerido de las tutorías no significa que se van de quitar incluso yo personalmente mantengo una teoría de que aquellos cursos que son numéricos como matemáticas economías químicas etcétera deberían de tener algún tipo de tutoría o algún tipo de facilidad para el estudiante precisamente por eso yo abogo un poco en el sentido que el estudiante debe tener un verdadero acompañamiento deberíamos de darle un pensamiento a qué es lo que debemos de hacer nosotros desde el punto de vista académico para llegarle a aquellos estudiantes que realmente requieren del verdadero apoyo muchas gracias una pregunta para don Orlando una pregunta dice ¿cómo se puede implementar una radio y televisión educativas desde una universidad a distancia como la UNED con cuál medio comenzaría? mire yo lo que me sorprendo es que no tenga en estos momentos una radio y televisión la UNED sabiendo que los programas de radio nacional y la televisión nacional canal 13 eso es para dormir a cualquiera ¿verdad? dicho en otra forma eso es como un somnífero o sea le hace falta digamos contenido como una en estos momentos siendo el señor es rector corre el riesgo de quedarse sin trabajo en el sentido de que podría incorporarse en estos momentos la radio y televisión nacional realmente al servicio de la UNED de manera que eso no haría mayor problema yo lo que me maravillo es como Sebastián Fournier con unos cuantos trastos que anda corriendo para todo lado y su asistente el montón de cosas que hace y realmente en cuanto a radio hay que darse cuenta que el trabajador es el medio que más utiliza más utiliza de hecho yo siempre que viajo a mis clases voy sintonizando radio y como entro a las 7 de la mañana y paso yendo a doña Amelia Rueda y de regreso algunos días pues también paso yendo así es la cosa y no solo así es la cosa sino el programa que sigue que se llama pelando el ojo porque hay que darle también ánimo y gracia a la vida en síntesis es una sentida necesidad en la educación a distancia que se apropie de la radio y televisión nacional eso ha sido creo que una ilusión diferida pero yo creo que es el momento de usar ese medio en forma provechosa y yo sé que en toda la periferia dentro del concepto de solidaridad territorial muchos lo agradecerán gracias don Olman ningún comodín a don Bigni es que la pregunta que le formule a don Jorge Romero el CONEP pertenece a la vicerrectoría de planificación pero se ha comentado que esta no es la ubicación para el colegio en la UNED ¿en cuál vicerrectoría considera que debe estar ubicado? bueno en realidad el CONEP como bien lo señaló don Romero debería estar ubicado en la vicerrectoría académica obviamente por su función que realiza sí no sería doña Jenny doña Jenny doña Jenny dice así ¿por qué por qué por qué por qué los planes de estudio que se rediseñan deben pasar por el consejo universitario? algunos planes se han quedado más de un año del consejo antes de ser aprobados bueno yo no he estado en el consejo universitario para darme cuenta por qué es que se atrasan ¿verdad? y por qué pasan por el consejo universitario bueno yo creo que está en este momento me parece que una revisión porque igual ya hay una disposición de que algunas reformas y planes no pasan por los mismos consejos de escuela entonces yo creo que tendríamos que más bien valorar cuál es ese proceso de aprobación de carreras lo que yo sí quiero rescatar aprovechando que me hacen la pregunta es que los planes de estudio no los podemos ver aislados como únicamente una oferta de un plan para mí los planes de estudio tienen que nacer acompañados por la docencia por la extensión y la investigación y además apoyados por una materiales y recursos que nos permitan desarrollarlos de la mejor forma vamos a hacer una excepción con Don Vigni porque dejó como hay una pregunta que tal vez se le aproxima más dice ¿qué opina de la tecnología y cómo se puede utilizar para generar procesos más participativos? Bueno es bastante interesante la pregunta quisiera tener más de un minuto como para poder desarrollarlo dado que ese es el área de expertise mía como hemos observado pues la universidad cuenta con una serie de tecnología que está aprovechando en estos momentos de forma adecuada digámoslo de alguna manera pero no lo estamos haciendo al 100% o eficientemente por decirlo de alguna u otra manera es necesario que realmente primero que nada establezcamos un plan de desarrollo institucional en el cual tenga incorporado o inmerso un plan de desarrollo institucional o un plan de desarrollo tecnológico perdón que incluya las diferentes innovaciones en tecnología que nosotros deberíamos de tener por ejemplo lo que señalaba ahora don Orlando Morables de lo que está realizando el programa Onda Unel correcto y eso se puede hacer todavía más eficiente tal vez con una tecnología un poco más apropiada un poco más adecuada para no llamar unos tarros sencillamente darle los recursos correspondientes para tal efecto bueno los trastos en términos generales son sinónimos en ese sentido podríamos realmente llevar un proceso tecnológico un poco más desarrollado de acuerdo a los requerimientos que tiene la universidad particularmente también incorporando lo que es la parte de televisión o radio que lo podríamos utilizar también a través de los diferentes medios como las redes digamos locales o redes de internet por ejemplo para llamarlo de alguna manera pero si es necesario primero que nada desarrollar todo un plan estratégico en materia de desarrollo tecnológico con el objeto de que tengamos realmente conciencia del requerimiento presupuestario y el valor agregado que la misma va a dar en estos momentos estamos próximos a lanzar un concepto en la universidad que es el uso de la nube computacional que ya afortunadamente lo tenemos implementado en la UNED y pronto lo vamos a lanzar con el objeto de que los profesores y los estudiantes puedan vincularse a la misma por eso me hubiera gustado un poco más de tiempo con el objeto de explicarlo pero muchas gracias una pregunta para Francisco Piedra un poco incómoda se la digo yo la pregunta preguntan dicen que que es lo que yo hago aparte de ver con una lupa cuál que puedo yo nombrar como la investigación ya le mandé por lo menos cinco respuestas al muchacho que me escribe eso y yo voy a proponer aquí la siguiente dinámica entre nosotros yo a todos los considero altamente profesionales altamente realmente todos con una gran experiencia y con un gran conocimiento de lo que hacen voy a dar cinco segundos para que alguien aquí me diga que yo no hago investigación o que esa investigación no puede ser considerada como tal como músico lo hago así porque no solamente en el chat ahora me lo hacen el cuestionamiento sino que en toda la universidad se oye este tipo de expresiones y yo quiero justamente si me lancé como músico que soy como artista que tengo formación de artista y como académico un poco era romper ese estigma entonces voy a dar cinco segundos a ver quién me dice aquí que lo que yo no hago es investigación o que no hago bueno investigación básica a ver no hago investigación básica quién quiere decirme aquí que no hago investigación aplicada quién pudiera decírmelo usted don Orlando mire yo no no veo cuál es el propósito de la pregunta simplemente hay investigación de cualquier área investigación de ciencias bíblicas investigación teológica investigación musical investigación científica tecnológica técnica en comunicaciones en administración en contabilidad en lo que usted quiera la investigación es el aportar nuevo conocimiento y el nuevo conocimiento usted lo aporta en cualquier área derecho por ejemplo de manera que yo creo que es injusto el trato que se le da a don Francisco porque el rescate por ejemplo de la música de ciertas áreas es una investigación totalmente válida toda área es susceptible de investigación de manera que a mí me parece hasta cierto punto ya cuando ya María Eugenia dice que es ofensivo la paridad de género es ofensivo que quien investiga a música se le diga que no hace investigación gracias esto me recuerda al momento donde Luis Frisman apoyó una de las preguntas de los otros candidatos en aquel famoso foro de canal 6 muchas gracias don Orlando a mí la pregunta yo he estado haciendo una selección de preguntas hay muchas preguntas me pareció la pregunta dentro del contexto que estamos me pareció injusta pero más bien quise darle la oportunidad para que si te preguntas él pueda contestarla máximo que la estaba leyendo por 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 onda onet entonces me parece que ese era el espíritu y en un ambiente donde hay una gran libertad de preguntar entonces más bien tienen la oportunidad de que no quede y como dice que es una pregunta que ha venido circulando gracias por la pregunta eso me ayuda un poco a despejar dudas bueno espérate un segundito porque dos dos buenas no importa aquí no el es muy cortito espérate un momentito para hacerlo don Jorge pidió la palabra entonces y después se la vamos a usted y cerramos es que les ruego les pido perdón a todos y a todas pero me parece igual que mi amigo Morales compañero de Mejengas hace años que ahora ya no ahora nada lo único que se nos para es el corazón ahora entonces no es esto me parece que María Eugenia ha dicho algo que es importante con las compañeras de género yo como como costarricense como académico miembro de la familia universitaria pública de este país no puedo decir dos palabras sobre el cuestionamiento que le hicieron a María Eugenia porque sea mujer y aquí mujeres u hombres todos tienen el derecho legítimo de proponerse y María Eugenia fue sincera diciendo mire en el consejo aquí en todos los candidatos leíne como mujer soy yo atiendan para que haya un equilibrio y una cierta paridad o igualdad que voten por mí pero no es solamente voten porque es mujer aunque sea una inútil ella no dijo eso y yo que la conozco desde pequeñita sé que es una mujer muy preparada muy capaz entonces votar por hombres y por mujeres que sean capaces es decir el sexo la inteligencia la inteligencia no tiene cuna ni tampoco tiene sexo la capacidad la responsabilidad entonces me parece un pequeño llamado de atención no sé quién hizo la pregunta a la larga fue una mujer había oído mujeres que dicen que la peor enemiga de las mujeres son las mujeres pero ese es un estereotipo entonces me parece que le doy un abrazo muy y un beso a María Eugenia por haber respondido y me parece que no procede un medio como este o académico hacer esas indicaciones porque de por sí de todas maneras el que quiere vota por ella y el que quiere no vota ahí está y luego el compañero también me parece que es inapropiado lo que le han dicho sobre la investigación que es un investigador yo tengo más casi 60 libros publicados de 160 artículos técnicos especializados publicados afuera y adentro me parece que la investigación en música y en todas las técnicas y las artes y la ciencia es legítima y es muy importante porque enriquece el conocimiento del ser humano en el planeta muchas gracias bueno yo quería más bien como dirigirme a los candidatos y candidatas vean estas dos preguntas que lanzaron a los dos compañeros refleja la poca sensibilidad a estos temas de la UNED en eso es lo que tenemos que trabajar desde el consejo o sea cómo es posible que a un compañero se le hable de esa forma y a una señora con la experiencia los años que tiene y las canas tan divinas por supuesto que tiene se haga en una universidad una pregunta por favor ustedes que van a llegar al consejo tratemos de trabajar cambiando esta mentalidad porque definitivamente tenemos que hacer un cambio de estructura mental en esta universidad donde hay discriminaciones de todo tipo vean compañeros aquí no se ha podido celebrar en esta universidad el día de la diversidad sexual que está declarada por decreto desde el ministerio de salud desde la presidencia por los estereotipos que hay en esta universidad por favor trabajemos en eso que realmente sea una universidad inclusiva y respetuosa muchas gracias tenemos que acelerar para porque tenemos que desocupar la sala ahorita me queda don Franklin Salas dice ¿qué opina del modelo de la UNED en su estructura de cáteras y programas en esta configuración pertinente para los tiempos actuales ¿es esta configuración pertinente para los tiempos actuales? ¿por qué? y si la respuesta es no ¿cuál debería ser la estructura que debe tener la UNED para su gestión académica? bueno es una pregunta que se las trae además ha generado ya polémica y hay hasta posiciones de las altas autoridades en el sentido de que las escuelas tiendan a transformarse en facultades y por ese hecho entonces que los programas tiendan a transformarse en escuelas desde el punto de vista del manejo administrativo de la estructura organizacional yo creo que la estructuración de programas y cátedras debe modificarse definitivamente definitivamente porque los programas y las cátedras no tienen ninguna congruencia en el sentido de que las cátedras y los programas están divorciados los dos modelos obedecen sólo al director de la escuela entonces un encargado de programa no ejerce ninguna influencia directa sobre los contenidos de su plan de estudios ¿por qué? porque el encargado de cátedra tiene la discrecionalidad para desarrollar sus cursos en la forma que mejor prefiera si bien hay una coordinación establecida dentro de las escuelas para que los encargados de cátedra consulten con los encargados de programa acerca de los cursos que le dan servicio a cada carrera yo creo que la estructura orgánica no es la correcta creo que debe transformarse gracias muchas gracias don Franklin don Carlos Carvajal dice dice don Carlos en el informe en el informe del señor rector de la asamblea universitaria en el informe del señor rector de la asamblea universitaria se indica que el 70% del FES se dedica más a salarial dado que este no fue el fin de la creación del FES que cree usted que ha sucedido en la UNED para que esta situación se esté dando bueno principalmente creo que ha habido un crecimiento de personal no adecuado ustedes hace un momento alguien informó de que en los últimos años pasamos de 1600 a 3200 trabajadores entonces ahí efectivamente se está afectando el FES porque la mayor parte del FES se está quedando para la masa salarial y necesitamos como universidad definitivamente invertir en investigación invertir en los centros académicos que yo he mencionado como que debemos tener un centro académico modelo apto para la universidad para no estar en los edificios de las escuelas o de los colegios y así mejorar nuestra imagen de tal manera que por ahí hay que entrar también a lo que es mayor aprovechamiento mayor eficiencia en la administración de los recursos y estamos en un punto bastante importante en el cual en esta crisis todos debemos de estar unidos porque estamos en un punto de inflexión donde la negociación va a ser muy dura y donde hay otros interesados en tomar recursos del C del FES como puede ser la Universidad Técnica Nacional así es que yo llamo ahí a una unión de voluntades para que hagamos un ejercicio financiero que puede ser en esta frase lo resumo maximizar ingresos y disminuir gastos pero no disminuir quitando personal sino haciendo programas carreras más productivas por eso en el punto uno de mi propuesta he dicho que debemos entrar mucho a todo lo que son las carreras en el área tecnológica a carreras como por ejemplo en la escuela de ciencias de la administración una combinación de énfasis como estadística y economía o estadística y seguros o economía y seguros en fin nuevas carreras que tengan mercado que tengan rentabilidad para que nos produzcan efectivamente ingresos que somos los que más estamos en este momento necesitando nuevos ingresos por eso he hablado suficiente sobre ese punto y he sugerido la creación de varias carreras en la escuela de ciencias exactas y naturales ahí incluso yo di la idea de que podíamos hacer una quinta escuela y tener toda la parte tecnológica en un brazo y en el otro brazo tener toda la parte de los recursos naturales del ambiente porque es muy importante en este momento el recurso hídrico el cuidado del ambiente el asunto del tratamiento de la basura el asunto de nuevas fuentes energéticas en general el mensaje es que debemos de ser más productivos muchas gracias a don Mario ¿qué opina don Mario sobre el sistema de puntos en carrera profesional la música la poesía y las producciones audiovisuales deben valer como artículos académicos? deben valer como producción intelectual artística como producción intelectual artística de ahí que de toda manera yo creo que todos coincidimos en que en que el reglamento de carrera universitaria igual el estatuto orgánico el estatuto de personal deben ser sometidos a una extensa revisión con amplia participación obviamente de la comunidad universitaria para escuchar sus puntos de vista muchísimas gracias muchas gracias maricruz ya la pregunté no ok cuáles deben ser las principales áreas de investigación en una universidad como la UNED la principal sobre todo es nuestra esencia es la educación a distancia y la educación a distancia vista desde cada uno de sus ejes académicos extensión docencia investigación misma y añadido como por lo propio que es nuestra educación la producción de medios didácticos eso es lo esencial y hay otro factor además dentro de la concepción de educación a distancia que es a nivel mundial y es justamente la sensibilización social nuestra nuestra ley de creación no es gratuito el hecho de tener ese artículo que dice de que nosotros nos debemos a los que han sido menos favorecidos a nivel internacional a nivel mundial todas las universidades de educación a distancia justamente nos caracterizamos o nos debemos caracterizar por ese sentido social eso nos diferencia en mucho del resto de las universidades y es una actualmente inclusive es una demanda de la cumbre internacional de la educación superior gracias muchas gracias don Carlos Carvajal don Carlos quizá vamos cerrando dice para don Carlos quizá la mayoría de las mociones de los congresos universitarios 1 y 2 siguen siendo pertinentes pero la mayoría no se han traducido en mejoras sustantivas en la universidad que recomendaciones daría para evitar este fenómeno en el próximo con aló si bueno este las mociones de los congresos supuestamente tienen que subir a a que se conformen o se establezcan como políticas en algunos casos eso no ha sucedido y la propuesta es por supuesto que cada vez que haya un congreso y que se establezcan ese tipo de mociones sean subidas para que se establezcan las políticas correspondientes dar un tiempo específico para que esto suceda y a la vez comprometer a la administración a la gestión de la universidad para que se cumplan los acuerdos tendientes a esas políticas que se acuerden en el consejo universitario muchas gracias para don Maynor ahí está el micrófono que aportaría usted desde el consejo universitario para mejorar el desarrollo de los centros universitarios muchas gracias por la pregunta muchísimo diría yo verdad yo diría muchísimo de los compañeros y compañeras que me están siguiendo también por donde no saben que en estos nueve años que he sido administrador del centro universitario he sido impulsor de la desconcentración de centros universitarios y el reglamento del tutor regional principalmente pero aunado a esto de una serie de inquietudes que hemos manifestado tanto este servidor como otros compañeros y compañeras por medio del consejo de centros universitarios pero agreguemos algo más yo creo que tenemos que impulsar muchísimo la participación de los funcionarios y funcionarias de centros universitarios en lo que es investigación y en lo que es docencia siento que hay muchísima capacidad en los centros universitarios para investigar y para hacer docencia y la universidad no nos ha dado la oportunidad realmente cuando revisamos algunos acuerdos del cumbiaca perdón muy bien de la vicerrectoría de docencia académica perdón vemos por ejemplo que hay un acuerdo donde se autorizan 32 bis para investigación a los académicos y los centros universitarios yo les debo de contar que en estos momentos participo en una investigación conjuntamente con el centro de Alajuela y Heredia y a los compañeros de la vicerrectoría de investigaciones pregunté que si había algún incentivo y me dijeron que no era posible y entonces digo yo bueno aquí entonces nos están dando los mismos derechos entonces yo creo que tenemos que fundamentar muy bien no todos posiblemente tengan el perfil para investigar y hacer docencia pero si hay una buena cantidad que lo tenemos y entonces tenemos que luchar también por eso para hacer como ya lo hemos dicho acá una universidad más inclusiva más de oportunidades para todos muchas gracias muchas gracias la última pregunta para Jairse Gutiérrez la última dice ¿le parece a usted adecuado que pedófilos y defraudadores estudien con nosotros educación preescolar? bueno es una pregunta que debería de ser para Gretel pero en realidad por ser también de la Escuela de Ciencias de la Educación también me permito tener criterio y mucho criterio para poder decir que no estoy de acuerdo o sea a mí me parece que el proyecto de la UNED en el centro de la reforma debería ir en primera instancia a establecer módulos de formación tanto en humanismo en cultura en ¿cómo se llama? en desempeño personal y fortalecimiento emocional en primera instancia yo creo que el aspirar a una universidad tiene que ser un proyecto un proyecto de vida y a largo plazo cuando ya la persona este privado de libertad y la privada de libertad este tenga este muy claro las razones por las cuales ella está en este mundo o sea qué es lo que quiere hacer en el caso específicamente de pedófiles por favor compañeros en el caso de este tipo de personas o sea me parece que es totalmente inconcebible de que puedan ingresar a la escuela de educación yo creo que ya en el consejo de escuela hubo un acuerdo muy firme donde queremos ya dejarlo como un hecho verdad que en la escuela de educación debe haber cierto perfil de personas que aspiren al sector de educación muchas gracias muchas gracias vamos cerrando creo que estamos con los tiempos voy a darle la palabra rápidamente a don Humberto que quiere hacerles un comentario y cierro con alguna reflexión bueno compañeros compañeras amigos y amigas todos en realidad quiero felicitarlos ha sido un foro muy animado muy sincero y quiero pedirles un ruego especial a los que de seguro algunos de ustedes va a ser elegido y bendecido con esa importante responsabilidad de ser concejal del consejo universitario y el ruego y la responsabilidad que necesito que me acompañen es en cuanto a que este programa de Onda UNED es de la escuela de ciencias sociales desde el 5 de mayo del 2008 la escuela de ciencias sociales interpretando la necesidad de vincularnos a las comunidades más alejadas y viendo que las tutorías son insuficientes y muchas de ellas muy aburridas hemos entrado al tema de las radiotutorías y tenemos una excelente experiencia pero como don Rolando bien lo indicaba los trastes no nos ayudan hoy en la mañana quisimos cubrir el evento de una de las reuniones importantes del FES y no logramos porque las limitaciones tecnológicas no lo permiten quiero decirles que hoy ha habido más gente fuera de esta aula porque han sido más de 80 personas que se han vinculado a este foro razón de más la evidencia demuestra que hay que apoyar Onda UNED y ese es el ruego que quiero pedirles a ustedes como futuros concejales muchas gracias bueno cerramos así este proceso decirles que el jueves entonces es la votación a los que nos escuchan y a todos los que nos quedan todavía de conviaca que todo le pongamos interés me parece que la universidad el jueves tiene que ojalá que pudiera elegir ya sin un segundo una segunda que ronda que le llaman porque estos son procesos sumamente caros entonces que todo el mundo se apersone que pueda hacer este proceso válido en términos del número de votantes quisiera decirles que bueno reconocerles la asistencia completa de todos los candidatos no faltó uno y eso es muestra del interés en el puesto y el interés como decían antes de manera o cosa Jorge que también asistan cuando ya estén en el verdad igual los que están aquí ese compromiso decirles que para la academia es importantísimo se ha visto siempre el papel que juega un concejal a la hora de estar en el consejo universitario a la hora de emitir políticas a la hora de acompañar a la administración se supone que tenemos que ser un grupo y no formar grupos separados nosotros necesitamos me parece en tiempos de crisis que hay que reconocer que estamos en tiempos de crisis de unirnos y hacer un voto para construir nuestra universidad esta nueva universidad que nos toca enfrentar nosotros estamos enfrentando una situación que nos lleva a revisar mucho de los paradigmas con que hemos estado funcionando cualquiera por el ángulo que ustedes lo tomen estamos necesitados de hacer alianzas de hacer un trabajo conjunto la vicerrectoría académica concretamente requiere de muchísimo muchísimo apoyo entonces para los que queden que lo sepan que tenemos cifradas las esperanzas en que podamos hacer equipo desde la vicerrectoría nosotros estamos anuentes me gusta mucho esta esta actividad de hoy porque aparte de las preguntas que tuvimos que darle cabida de preguntas por Onda Unet que son muy abiertas y anónimas pero me pareció oportuno también plantearlas pero el resto de las preguntas son preguntas muy trabajadas por la gente y entonces me parece que también es una muestra de que interesaba mucho este evento y ustedes cierran hoy me parece los eventos grandes ya y nos vamos para el jueves así que muchísimas gracias gracias por acompañarnos muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de Onda Unet punto com quienes les acompañamos hoy José Alberto Navarro en el chat y Sebastián Furnier en el encargado de transmisión así que muchísimas gracias por estar con nosotros y le recordamos que el jueves tendremos todas las incidencias de esta votación en vivo desde el centro de votación en el antiguo o en el nuevo edificio que tiene la uneda y cerca de la MPM en Sabanilla tendremos en vivo toda la información desde ahí y también estaremos hablando con los candidatos así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos despedimos de parte de Onda Unet punto com